vale familia día 27 aquí estamos en la en la pizzería ya a primera hora de mañana aquí con ingrid y tengo el pavo dentro ya con controlando el cotarro y bueno cuántos kilos hoy de masa hoy 45 litros venga en kilos ya pero el día de hoy que viene con sorpresas con sorpresitas crees que le iremos a alguien que se van a poner enviamos al pep y que no vuelva puede ser puede ser vienen mis abuelos y mi madre que se ha decidido de que se me olvide a veces y hablar por favor apuntas para las tres a las tres pero abuelos y tú con detalle incluido la voy a traer algo para él y con un print de un litro de agua por favor hoy sigues llegar de jefecillo así hasta que tu hermano venga que se hace un poco el loco mira vamos a explicar caputo tipo uno vale como esto es lo que hace que el toque esté un poquito integral que tiene nuestra masa cuánto está con esto 8 gramos de levadura que está subiendo el calor lo deshacemos bien la levadura que va dependiendo del calor no claro vamos variando depende de la temperatura que va haciendo caputo saco rosso y tenemos estos dos tipos de harina la caput de socorroso y la rica ahora ya es un momento para que se girara esto un poquito y cuántos minutos gira la sal nunca se nos puede olvidar por la sal cuando se tira ahora ya cuando gira no el tema cuántos gramos de sal le tiras 600 300 600 600 que pasas de edad estoy aquí ya poniendo todo en orden y veo que el reloj va pasando y el pichero no llega y vendrá ahora pero necesitas o no familia vosotros creéis que yo puedo editar algo con el gerard haciendo estos ruidos ahora está contenido pero el tío ya ha llegado tu compañero que tal si ha llegado tarde el pichero al final ha llegado tarde pero está aquí que después de robar me lo has hecho para ti una mica sufrir un poco que como ves la masa mejor que la del pep o no espero que pregunta son estas ahora voy ahora voy que diferencia hay entre la rica y el saco rosso que la rica es más elástica y más fuerte aún hay perdona la rosa la rosa en contestación de instagram vale jaja a muerte cla cla joselías siempre está al podcast sino no te sentí ayer vi justamente un podcast de buscate la vida eric ponte se llama el tío que está con él presentándolo y vi que vi que decía en el en el podcast cuando mandó los mensajes por instagram soy eric ponte que soy el becario de joselías tal pobre y ya está como como pequeño erica muerte pero hostia ya me estoy preparando las preguntas para josé tengo alguna buena que me enviará la mierda rápido el tío eh será un podcast que tú no estabas no si o no como el joselías yo si puedo andar de oyente y si puedo gestionar venga va llavors que ahí contestemos venga eric yo también te conec que no te rayes que te volia dir diga'm quin dia vaig cap allà vaig directa entrada estelada de la clara hola chavales hey papa choque choque chavales ¿qué vienes a hacer clara? me molesta un rato como siempre la verdad nada más porque no tengo mucho que hacer yo creo que cuando alguien se la de la estufa tenemos que poner como el papa de roma ahí en italia que está la foto en las clases aquí un retrato así su chuletón del tío que ahí tiene las cosas y que siempre que estén los pizzeros tal ven el retrato el Gerard se ha olvidado de tirarle a la segunda masa hasta con un nerviosismo que se ha olvidado ¿qué ha pasado? se ha olvidado de tirarle tipo 1 se está cagando no me gusta la verdad no como has notado que no tenía lo he visto muy blanca para empezar no sabía si le había tirado sal y luego he visto que no tenía los puntitos pero la sal como lo notas porque está muy blanca pero claro esta está blanca porque no tiene tipo 1 por eso está blanca esta bueno se le da la pizza especiales patrie vale te informo de una cosa vale si viene alguien y le dices ¿qué pizza quieres? y le digo estoy en busca del canelino fregrea estoy en busca del canelino fregrea que es el tomate nuevo podemos hacer 20 pizzas con ese tomate entonces colgaremos un story diciendo que si dices que estás en busca del canelino fregrea te hacemos la pizza vale va a ver claro nos vamos a ver va a ver el Paco con peluca ¿sí o no? el padre te les he dicho? ¿de verdad o no? se ha pedido la fiesta y todo jugará con nosotros sí es el puto amo es el puto amo y sabe jugar sí es un brazo y todo es una buena sorpresa es el puto amo le pillamos una peluca ¿no? sí 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 lo hacemos bien ¿Aguí? ¿Al llenar? Me han traído a un becario. Un camceta negra. Vale, esto ya ha empezado. Erick está de jubilado. Hay problemas en el paraíso, ¿vale? Bueno, he llevado un pequeño problema pero ya se ha solucionado todo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Está haciendo una pizza el abuelo de Gerard, ¿eh, Erick? La voy a hacer un poco más hecha porque es muy de abuelo quererla como una zapatilla casi. Vale, vamos a dar las pizzas ahora. Hola, Ana. La antica, a ver qué se van a hacer. Me lo voy a probar a cada vez. Por aquí el prosciuttofungui. Sí. Qué bien, sí. Se finí. Turno de... Finiquitado, completado. Todo completado. ¡Eso! Chau, chau. Más ya. Más ya. Cada día es amade de esa toma, ¿eh, Tete? Arriba así. Me ha cogido muy desprevenido, ¿eh? ¿Va a ser real el partido? ¿O va a haber amañamiento? No, va a ser real. Si cae un 10-0 se va a enseñar Sí, sí Faremos las altas al 10-0 Estoy muy nervioso Lo va a pasar fatal Se ve que me va a temblar el pulso Empieza la segunda parte del día Por la mañana he estado aquí Ya ha habido guerra aquí por la mañana Y ahora vamos a darle Vamos a darle un repaso al horno Para empezar con un buen pie La segunda fase que yo le diría ¿Te ha visto el cráneo con la moto? Pues tu caro El Roger le gustan mucho las motos A mí me gustan mucho las motos Entonces, ¿tú te crees que lo tienes controlado todo? Siempre, no, no, yo sé cómo va tal Cogí la moto de mi tío en el pueblo Una moto de estas de montaña Y digo, la mía aún corre más Esta la voy a controlar como si fuera una bici Y nada, y estaba con un amigo ahí Me empezó a hacer el guay Levantando la rueda, tal, no pasa nada Lo tengo controlado, lo tengo controlado Y sin casco Eso fue un grave error Y nada, entonces Una de esas, no controlé la moto Y me caí por un barranco Sin casco ¿Qué? Sí, sí Pero el barranco... Vino un helicóptero unos 4 metros Tranquilamente ¿Y inconsciente? No, o sea, me acuerdo de cosas Y helicóptero Sí, sí, sí Pero entonces tú estabas ahí en el suelo No, 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 me levanté Tuve como 30 segundos de adrenalina Y luego me senté y me mareaba Y me fisuré No, rotura de órbita superior Seno frontal Otra que no sé cómo se llama Y, bueno, no lo enseñaremos Pero una raja en la pierna Un par de meses antes de entrar aquí Hostia O 3 ¿Qué? ¿Tochu? Sí, sí, sí Es pobre Una cosa que no sé si lo habéis enseñado ya en el blog Y es que se están lanzando mensajes En la pizarra de... De la zona de vestuarios Hay alguien Yo no sé quién es Un anónimo Sí, sí Pero muchos anónimos Se están sumando a la... A la anécdota Mensajes un poco de... Intentar asustar, ¿sabes? Eso yo diría ¿Qué opinas del mensaje? Dios, a ver, sangre Las culebrillas no os tienen por Lo han posado ellos Hasta pasar por nosotros Sí, 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 sí Eso lo han posado ellos Es imposible Nosotros no haríamos esta cosa tan fea Sí, sí Eh, chavales El mensaje de la pizarra Lo habéis hecho vosotros, ¿eh? Eso es imposible que lo haya hecho una culebrilla Erick, quica sangre Una calavera Una polla Al costo de la calavera Y dicen Las culebrillas no os tienen por Eso lo ha hecho el Gerard Las culebrillas no os tienen por Eso lo ha hecho un salvaje Fentse pasar por nosotros No sé por qué Una mena de razón Eso te cuenta de Rufy ¿Qué va? ¿Qué va yo? Rufy A mí no me echéis el muerto, ¿eh? Gerard, ¿qué quieres? Que si pueda hacer el favor Hacerme un huequillo O a cinco personas ¿A qué hora? A las diez A las diez Fíjate que viene el tío Es que descubrim una caixa Y quien la completi abans guanya Un, dos, tres, ya Ha començat abans, ¿eh? Venga, culebrilla, culebrilla No, no, un moment Es que ha començat abans Venga, vení, amor 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 No me ha esperado esta victoria Venga, vení, amor Uy, me he puesto nervioso, ¿eh? Pensa que es el George Clooney, mira, 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 mira la cara, mira la cara, mira, 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 entre pájaro y George Clooney ¿Qué esperas? ¿Crees que van a haber alguna liada? ¿Algún traspapel de ticket? A ver, contando que la plantilla de hoy está el Rufi, entonces traspapeles seguro que no ¿Cuál es la parte que te mola más, estirar o completar? Me gustaría hacer las dos, la verdad El problema es que solo hago uno Podemos salir al video de YouTube Traver Díaz Yo estoy en busca del canelo friquelio Muy fuerte, muy fuerte ¿Qué tal? ¿Cómo has hecho? Me ha hecho impresionante ¿Qué Eric? ¿Declaraciones? ¿Están pasando trajes aquí o no? Están pasando trajes, eh Música tensa a partir de ahora, música tensa Están pasando tragedias de aquí ¿Qué pasa? No sé, pasando tragedias por aquí Llegó tu turno No sopoques una múltiple, ¿vale? ¿Qué son? ¿De la cárcel? No va Familia, eh El Tito Jory is in the house, eh ¿Están pagado conmigo el pizza y uno? El tío es muy desafortunado de manarse yo en aquel momento ¿Qué has pedido ahora? Raqueta y Estela Es que el Eric no me ha dejado ni grabarlo ¿Cómo has acabado esta noche? No ha sido bastante intenso, ¿no? Yo estoy pensando en la mañana Me voy a tirar aquí en un sofá de estos Y después dos instrucciones de que están haciendo el show ¿Creéis que la palmadita es necesaria siempre o no? A ver, a cada ingrediente le ha de hacer una palmadita o no Ya no es postre, ¿eh? Ey, ey Ah, es només cuando cambia, ¿eh? Uy Ey, ey Hay varios momentos en el que no te voy a llegar Ey, ey Buah, qué es eso No, 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 no No, podríamos hacer un podcast, pero tal cual, así, rollo, pum, pum A eso sé que sería un podcast innovador, ¿eh? Un podcast durante el servicio Va, lo hacemos A ver, la gente, que te dejen en los comentarios Pero las penas o mira Vale, pero tú, que te estás agafando el petate también, ¿eh? Hombre, ya, ya ha acabado, Ingrid Mira, mira el que acabas más Está en el petate, ya Está en el petate, mira, mira A ver, yo visualizo como así No, pero Pero hazlo bien Porque no me haces el pal de la horna ¿Ya? Sí Vale Mira, ahora Hasta aquí el día 27 Bastante espectacular El rollo se lo ha pasado bien, yo creo Ha estado guay Empieza la serie un poco Que ya empieza a tener ganas de que se acabe, ¿no? Un poco, ¿o no? Mucho menos A tú te gustaría que continúara, ¿eh? Sí, sí Como en los comentarios la gente dice Que qué va a pasar cuando acabe Yo tengo como ya 5 días Que ya empieza un poco A hacérseme un poco bola, ¿eh? El tema Pero bueno, hasta aquí el día 27 Vale, muy, muy guapo Para mañana no es coña Esto sí que no es coña Hay una cosa tocha, tocha, tocha mañana Blanca Blanca Amanhã hay una cosa... Tocha blanca ¿Tu has entendido usted? No, 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 no ¿Qué ya? No, no, algo blanco No, no, algo blanco No, 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 no 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 ¡Gracias!